Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a este espacio de charlas de científicos y candidatos o de candidatos y científicos que está auspiciada por la Academia de Ciencias del Estado de Morelos. Es un espacio ciudadano, es un espacio de conocimiento para encontrarnos los científicos que habitamos en Morelos y que participamos en la actividad, tanto docente como de investigación, con los candidatos a puestos de elección popular. En esta ocasión tenemos como invitado a Jorge Morales Barut. Él es candidato por los partidos, el Partido Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Partido Verde para la Presidencia Municipal de Cuernavaca. En esta ocasión también nos acompaña Gloria Porvenir. Muchas gracias, Miranda, por la invitación. Mira, quisimos usar este segmento para conocer más de ti, de tus intereses, que nos hagas una pequeña reseña y que nos cuentes tu experiencia tanto en la Academia como con ciencia. Con mucho gusto, yo soy Jorge Morales Barut, soy originario del Estado de Morelos, particularmente de la zona sur del Estado de Puente de Isla de Morelos. Ahí realicé mis estudios básicos, la preparatoria y la carrera profesional la realicé en Tecnológico de Monterrey, soy licenciado en Economía. Graduado en 1982, también maestro en Administración de la misma institución, de 87. Realicé estudios doctorales en Políticas Públicas y Gobierno, con énfasis en este doctor. Y soy doctor en Ciencias Políticas y Sociales por el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos. Muy bien. ¿Tienes algún contacto con los científicos? Tú ya has tenido cargos ejecutivos, has estado participando mucho tiempo en nuestro estado, en diferentes funciones. Entonces, quisiéramos saber tus contactos con la comunidad científica y qué has sacado de eso. Pues sí, he tenido contacto con la comunidad científica y también académica porque yo he sido profesor, tanto del área profesional y de graduados en diferentes instituciones públicas y privadas, en la Universidad del Estado, en la Universidad de Texas, mi profesor también, también el Tecnológico de Monterrey, en diferentes campus de Cuernavaca, en las universidades públicas. Y mi contacto con la investigación ha sido constante, me gusta, creo que es además lo que nos permite alcanzar la verdad. Y creo que además tener pensamiento científico ayuda mucho para evitar dogmas y no sentirse infalible. Y el contacto con la comunidad científica sí viene desde hace mucho tiempo acá, en relación con los centros de investigación tan importantes que están establecidos en nuestro estado. Y también con el contacto con algunos científicos en particular, con quienes incluso he comentado temas relacionados con Cuernavaca en renovables, en energías limpias, como por ejemplo los microgeneradores de energía eléctrica utilizando el agua de las barrancas de Cuernavaca, que por cierto tenemos muchas barrancas y además con una corriente de agua de manera permanente y que además en tiempo de lluvias pues tienen un caudal muy importante como para poder mover microgeneradores establecidos de manera estratégica y con la asesoría de los científicos. Con eso no solamente generar energía eléctrica para beneficio de la ciudad, sino también reducir la factura ante la Comisión Federal de Electricidad. Claro, por supuesto. ¿Mencionas este contacto y asesoría que has recibido de científicos o qué tipo de relación ha sido? Porque a nosotros una de las cosas que nos gustaría mucho es que hubiera una especie de consejo asesor científico de los gobernantes a quienes los gobernantes pudieran recurrir a simplemente charlar sobre problemas. Entonces ese es el tipo de cuestión, no sé, nos podrías comentar cómo ha sido este contacto. Claro, en este momento ha sido la manera de comentario, pero con miras a poder establecer un convenio, algo formal que realmente traiga beneficios a la comunidad. Pero en tiempos pasados, sí, en mi carrera como política fui gobernador del Estado, fuiste bien de mi municipio natal, fui presidente de la gran comisión del Congreso. Pero particularmente en mi paso como gobernador y también como secretario de desarrollo europeo ecuario, sí establecí varios contactos formales con instituciones científicas, tanto del área de ciencias sociales como también de las ciencias santas. Particularmente en mi paso como secretario de desarrollo ecuario, sí pusimos en marcha un programa de biofertilizantes que ayudaron mucho a los productores a fijar nitrógeno. Y desde luego tuve varios encuentros con el Instituto de Fijación de Nitrógeno, ahora ciencias económicas de la UNAM. Quizás, quizás Jorge, no ha sido una política muy formal la que tú has establecido para con la ciencia o sí. Tu trayectoria ha sido muy amplia, ha sido gobernador, ha sido inclusive secretario de gobierno de la ciudad, etcétera. Mi pregunta es, durante esta larga trayectoria y en tu experiencia, ¿formalizaste esto de alguna manera? Es decir, ¿pasó de ser comentarios, entrevistas a algo más formal? Yo recuerdo que sí hubo formalización en temas de ciencias sociales, sobre todo con el CRIM. En el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, en el tiempo que hemos aprovechado como morelenses, la rica, pues el rico conocimiento que existe en nuestro estado, sobre todo si consideramos que después del Distrito Federal, es Morelos, el estado que cuenta con el mayor número de investigadores de reconocidos como dentro del Sistema Nacional de investigadores del CONACYT y en diversas ramas, tanto de las ciencias exactas, en la energía, en las matemáticas, en ciencias económicas, en química, en fin, en una serie de disciplinas, de áreas del conocimiento, así como de las ciencias sociales, que me parece que es muy importante poder vincular más a la comunidad científica y tecnológica con el desarrollo también de... a mí me parece un gran acierto también el que se haya tomado la decisión de construir y de crear estos parques tecnológicos que existen en nuestro estado, que es precisamente lo que necesitamos, vincular más a la ciencia y la tecnología con la solución de problemas. Ese es el punto. Nos interesa particularmente saber de qué manera estás entendiendo que se puede llegar a vincular de una manera efectiva al aparato, al sistema científico morelense con el gobierno, las instancias de gobierno para solucionar los diversos problemas. Sí, sí soy específico en decir cómo has conseguido esta vinculación para que sea efectiva, para que tenga lugar, para que ocurra, para que los problemas se resuelvan con todo el conocimiento. En este momento, una vía es a través de la promoción de proyectos ante el Fondo Mixto del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado Morelos, incluso el CONACIENTE, a través de proyectos que resuelvan problemas. O sea, presentar un problema, una problemática y que a través de la participación de científicos y tecnólogos se puedan atender un tema. Y pueden ser diversos por el caso de de Cuernavaca específicamente, para no hablar del tema ya más amplio del Estado Morelos. Y la otra es el vínculo directo, es decir, la relación directa entre el gobierno municipal y la comunidad científica y tecnológica. Tenemos muchos, muchos asuntos que resuelvan, por ejemplo, de nuestro sector agropecuario, que aun cuando es incipiente, es de alto valor. Por ejemplo, la producción de plantas ornamentales, la producción de flores, la producción de aguacate, en algunas zonas de la geografía municipal. Pero también este caso que planteo de la generación de electricidad a partir de microgeneradores en las barrancas. Esto traería un beneficio muy notable en función de que ya es posible, a través de convenios con la Comisión Federal de Electricidad, poder generar electricidad para consumo propio. Una empresa o una institución y el Ayuntamiento consume energía eléctrica para el alumbrado público y también lo consume para el territorio municipal. Pero además, otro tipo de energías, como la energía solar, me parece que nos queda un paso importante. No solamente en el alumbrado público, sino también para que en las licencias de construcción que autorice el Ayuntamiento, cada vez más se incorpora como requisito el uso de energías limpias, energías alternativas, con estímulos por parte del propio Ayuntamiento. Y ese estímulo puede ser a través del impuesto penal. Pero necesitamos la asesoría del Consejo. Y lo mismo puedo decir para la atención a uno de los problemas que más ofenden y lastiman a los coronavacenses, que es la grave contaminación que tenemos en nuestras barrancas. Y el Ayuntamiento domiciliario podría ser una solución para reducir e ir limpiando nuestras barrancas. Necesitamos irnos a un corte. Regresamos con el segundo segmento de nuestras charlas. Muchas gracias. Bueno, estamos con Jorge Morales Baruz. Como hemos dicho, es candidato a la alcaldía de la ciudad de Cuernavaca. Jorge ha tocado un tema que es, en pocas palabras, el problema de lograr un desarrollo sustentable de la ciudad. De hecho, lo ha manifestado en diferentes reuniones y nos ha embrollado con un concepto que se llama democracia ambiental. Ya tenemos muchísimos conceptos en todo este asunto del desarrollo sustentable y tú nos has venido a complicar la vida con este de democracia ambiental. En su momento yo creo que tendrás oportunidad de comentarlo, pero mi pregunta va en este sentido. El que los permisos que otorguen el municipio a nuevos desarrollos habitacionales tienen que llevar el condicionamiento de que se utilicen cada vez más energías alternativas, etc. Yo lo que quiero es profundizar un poquito más en la idea de sustentabilidad en el siguiente sentido. No sé si Jorge Morales está consciente de lo que implica un desarrollo sustentable en cuanto a la necesidad de descentralizar la gestión de los recursos. Es decir, ya no va a haber una fuente de ingresos para el municipio proveniente de la otorgación de servicios municipales, si nosotros somos consistentes con la idea de desarrollo sustentable porque tenemos que ceder la energía en general a los propios habitantes de las diversas comunidades. Entonces, está consciente Jorge Morales de esto y está dispuesto a ceder este ingreso del municipio que representa que el municipio otorgue o aporte los servicios municipales que son energía, agua, etc. Bueno, yo creo que tenemos que pensar siempre no solamente en nuestro beneficio, sino en el beneficio sobre todo en las generaciones futuras. Porque si no pensamos en las generaciones futuras sería irresponsable de nuestra parte. Y por eso yo hablo de la democracia. La democracia tiene que ver con el ejercicio de libertades. Si me preguntan a mí, ¿con qué identificas más libertad para poder realizar y participar, pero con responsabilidad? Y claro, aquí también entra una connotación ética. En el sentido de que la ética es el ejercicio de las libertades, pero asumiendo las consecuencias de sus actos. Por lo tanto, en el término de democracia ambiental, también está implícita la necesidad de la participación. De la participación de la comunidad en general, de los ciudadanos normales, comunes, que viven a diario los problemas, pero también de aquellos ciudadanos que han tenido mayores oportunidades. Uno, de conocimientos, de poder realizar estudios, y que desde luego el saber más, conocer más, poder más, también implica una alta responsabilidad en favor de la comunidad. Por eso es que mi interés es sí crear un consejo consultivo ciudadano y tantos consejos consultivos como áreas tengamos necesidad de crear para poder incorporar toda esa energía social que se expresa a través de la participación ciudadana en el tema de seguridad, en el tema de empleos, en los temas que tienen que ver con el desarrollo sustentable, en fin, en todos y cada uno de los temas, en el tema de la gestión relacionada con los desechos sólidos, por ejemplo, que es todo un tema importantísimo y que además no existe otro orden de gobierno más que la gestión de recolección de basura, no lo que llamamos basura, pero que en esencia podríamos sacarle mucho provecho. Bueno, en la medida en que no se otorga, pues tampoco va a haber necesidad de cobrarlos. Entonces, en ese sentido, si puede darse la autogestión por parte de los ciudadanos y con ello no tener que pagar energía eléctrica porque tiene energía solar o reducir la factura, pues será bueno. Estamos viviendo además una situación económica difícil en todas y cada una de las familias de Morelos, de México, de Cuernavaca, por lo que todo lo que se le agrede en favor de la economía verde, ¿no? Tenemos que alcanzar, como dice el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, esa aspiración de alcanzar la economía verde, ¿no? Reduciendo el carbono, incluyendo, o sea, una labor de inclusión, y también la utilización de energías alternativas, que además, hay que decirlo, no nos queda otra alternativa, porque la era del petróleo barato se está acabando, entonces más vale iniciar y que sean convencidos de que eso es necesario hacerlo ya. Es urgente, no puede posponerse. Pues, retomando uno de los puntos que tomas, y es algo interesante, esta cuestión ambiental, una de las características que tienes que es global, ¿sí? Porque era de la ciudad o la frontera del Estado o la del país, son problemas globales, y nosotros tenemos un problema de esos muy severo, que es el agua, el abastecimiento de agua en Cuernavaca. Ahora, el agua de Cuernavaca se extrae de pozos, la de las cañadas no se está utilizando porque está contaminada, pero fundamentalmente se extrae de pozos, y esa agua en realidad se captura en los bosques, ¿sí? Todos los bosques son nuestra reserva de agua. Esta reserva está desequilibrada, se ha extraído más de lo que se ha acumulado en los últimos años, hay zonas del Estado donde realmente ya no hay agua. Entonces, tener agua va de la mano con cómo estamos visualizando la ciudad a 5, a 10, quitando los árboles porque no hay dónde ponerlos, el tenderero o el estacionamiento para el carro, nos va a llevar sin remedio a la escasez de agua. Se nos ve el agua, literalmente, por las cañerías. Entonces, ¿qué propones de una forma integral para resolver este problema? Sí, en efecto, Cuernavaca particularmente está rodeada, por fortuna, de bosques importantes. El bosque se conoce como el mirador que está en Aguatepec, atrás de una empresa que se conoce como Cartuchos, y el bosque en Norponiente, en Santa María, que es, por cierto, el de mayor biodiversidad de Morelos. Y estos bosques son los que, y también el parque, el parque nacional de Costeco, y el parque, o Catépetl, son los que abastecen de agua potable en Morelos, incluso en Guerrero. Y, por lo tanto, tenemos que hacer una labor muy importante para que no suceda que después ya no tendremos con qué poder atender nuestras necesidades de agua y la extracción, aunque sea de los pozos, requiere de que se infiltren el agua de lluvia, fundamentalmente, y el agua de lluvia es atraída por los bosques. Entonces, una de las problemáticas que enfrentamos en el caso de nuestros bosques, sobre todo los bosques templados, generadores de agua, los bosques de agua, es que están ubicados también en zonas que tienen sus implicaciones. Porque entonces es de todos y es de nadie. Y puede suceder lo que Harding escribió en 1968 en ese libro que se llama The Tragedy of the Commons, en el que, precisamente, ante la imposibilidad de poder alcanzar un ordenamiento, porque es de todos, es una área común, pues se dedicaron a deteriorarlo, a consumirlo, y eso es lo que nos está pasando. Se está consumiendo el bosque. Y me parece que en temas de desarrollo urbano, y sobre todo políticas orientadas en el tema de construcción, tiene mucho que ver. Y yo creo que necesitamos crecer. O sea, tenemos que adaptarnos a la ciudad provinciana, y pensamos que las casas tienen que ser en un solo piso, pero necesitamos ir para arriba, necesitamos crear edificios, porque ahí se pueden concentrar los servicios públicos, y evitar caer en la tentación, por un lado, de irnos hacia el norte, y por otro lado, de irnos hacia el sur. Hacia el sur tenemos las tierras fértiles, que están siendo, pues, invadidas por la mancha urbana, a través de inmensas construcciones de unidades habitacionales. El último recurso que tenemos es ir crecer hacia el poniente, o crecer hacia arriba, y creo que eso es una de las soluciones más viables, porque crecer hacia el poniente de Cuernavaca, implica también importantes inversiones automáticamente, para cruzar esta serie de barrancas que tenemos, y que son de... Eso es crecer hacia arriba. Pero si algo hemos perdido en Cuernavaca, en los últimos años, son áreas verdes comunes. Antes las casas, como decías, eran más provinciales, tenían su jardín, ahora ya es menos frecuente, y realmente hay una escasez de espacios públicos para esparcimiento, gratuitos, por supuesto. ¿Qué nos propone el confeccionamiento? Lo que propongo es que ejerzamos la ley, la ley de fraccionamientos, que es un ordenamiento, en efecto, de carácter estatal, pero ordena el que se tiene que dedicar áreas diversas en un fraccionamiento para áreas verdes, para infraestructura educativa, para infraestructura hospitalaria, incluso hasta para atención a las creencias religiosas, para aplicar la ley, y sobre todo asumir los costos políticos, que ello signifique, porque lo que está en juego es la viabilidad de nuestra propia existencia. De tal suerte, pues, que yo quiero ser presidente municipal precisamente por eso. Uno, porque tengo arraigo, aquí vive mi familia, aquí nacieron mis hijos, yo soy también de aquí, y sobre todo porque hay un compromiso serio con la sociedad entera de Cuernavaca, y además que yo entiendo al servicio público como una gran oportunidad de poner por delante siempre al interés general. Y el interés general no solamente tiene que ver con el presente, sino también con el futuro. Jorge, que nos proyectamos al futuro cuando hablamos de desarrollo sustentable, esto es, siempre pensamos en el crecimiento de la ciudad a futuro, en el desarrollo de X, Y, Z, asuntos en la ciudad a futuro, etc., y normalmente nunca hablamos de los problemas, desde el punto de vista de desarrollo sustentable, los problemas de la actual Cuernavaca, la Cuernavaca ruidosa, la Cuernavaca conminante, productora de aguas residuales por todos lados, la Cuernavaca con calles casi, casi medievales, en fin. ¿Qué ha pensado Jorge Morales Barut sobre este asunto? ¿Cómo entraría al problema de esa Cuernavaca, al problema ambiental que involucra esta Cuernavaca? Bueno, la contaminación del agua, y he dicho que vamos a propiciar a través de incentivos fiscales el que las viviendas incorporan energías limpias y puedan también mejorarse la limpieza de nuestros barrancos a través de la construcción de colectores, plantas tratadoras, biodigestores, que sirvan para mejorar el agua. Pero también lo que tenemos que hacer es empezar a medir ya el aire, es decir, cómo está nuestro aire con el objeto de identificar si realmente estamos respetando un aire limpio o dentro de los estándares adecuados. Hay varias ciudades que ya lo miden, pero en Cuernavaca se mide de manera esporádica o tal vez en vida, desde luego sería muy bueno. Pero tenemos que pensar también en el tema del aire, en una reforma y modernización al transporte público también que nos ayude a reducir el número de vehículos que están presentados todos los días, hacer mejoras también en términos de señalizaciones, una mejor sincronización de nuestros semáforos, quitar topes que solamente generan o producen más congestión vehicular y realmente no resuelven el problema y a través de la educación vial, pero una auténtica educación vial comprometida y sobre todo aplicada con firmeza, poder mejorar la cortesía vial y con ello también hoy, en el presente. Pero sí me parece que la educación es la gran fuerza transformadora de Cuernavaca, de Morelos y de México. Déjame insistir, si es que tengo tiempo, la dictadora de Brenda no me corta. En el otro segmento. ¿En el otro segmento? No, no, si quieres. Rápidamente. Sobre el asunto ya que nos ha llevado de manera natural al asunto del transporte en la ciudad de Cuernavaca, me llaman la atención dos cosas, porque además leí una declaración tuya que hiciste ante la Unión de Transportistas, se llama así, en la que te manifestaron su apoyo abierto y luego tú manifestaste una cosa sobre la cual te quiero cuestionar. De hecho, te quiero cuestionar sobre las dos cosas. Primero, y esto es ya un poco político, no es que nos caigan mal, pero sí nos recuerdan al viejo PRI. Estoy hablando de la manifestación expresa que diversos sectores te han hecho de apoyo casi, casi incondicional. Sabemos que hoy el PRI está tratando de renovarse, de disorso, de Peña Nieto va en ese sentido. Y entonces, pues como que estas manifestaciones ya no son muy de actualidad, porque nos hablan de un clientelismo, que así lo hemos llamado siempre. La otra cosa sobre la cual que quería yo preguntar es, ¿has llamado a esta Unión de Transportistas, no sé si estoy diciendo el nombre correcto, esta que te apoyó abiertamente, a un vehículo vehicular en Cuernavaca? Te quiero cuestionar sobre esta idea de que participen, y quiero que la precises, porque el problema del tráfico es un problema esencialmente científico. Hay modelos científicos que te permiten planificar adecuadamente el tráfico en una ciudad y en situaciones conflictivas. Entonces, esto de dejar participar a un sector como el que te apoyó en el sector de los transportistas, en un problema que realmente es un problema técnico, científico, ¿en qué sentido lo has entendido? Esta es mi pregunta correcta. son dos cosas que sí me gustaría que nos aclararas. Bueno, en primer lugar, ya esas prácticas del PRI, es un PRI que ya no existe. Al menos, no van con él. yo pertenezco a una generación distinta y que en mi actuación en el servicio público no las he utilizado. Y por otro lado, estos apoyos que se dan además de manera pues prácticamente sin forzarlas, tanto con la agrupación que se denomina Rutas Unidas, que es una agrupación de transportistas que se les denomina con itinerario fijo y otra que se denomina Federación Democrática del Transporte. Son sí, muestras de adhesión que yo mucho valoro y agradezco, pero porque me conocen, porque me conocen persona que he estado en convivencia con ellos, fui secretario de gobierno dos veces y también gobernador del Estado. Entonces, hay un conocimiento, pero eso de hablar de que como organización te voy a dar tantos miles de votos, ya no existe. Eso ya pasó. Ya no es real. Ahora, lo que vale es el convencimiento efectivo y que realmente se convenzan. Y yo los invité a la participación porque también deseo que participen. Ellos son los que recorren todos los días las calles de Cuernavaca y nos pueden, son los que mejor nos pueden indicar también dónde se encuentran los nudos. Pero también identifico, claro, que la solución al problema de la confesión vehicular eso y que tenemos que apoyarnos en ello. De hecho, cuando yo fui secretario de gobierno recientemente del 2000 al 2010 solicité con un organismo no gubernamental relacionado con estos temas que se llama Centro de Transporte Sustentable solicité un pre-diagnóstico del problema de la congestión de infucia. ¿Cuándo fue eso? Entre el 2009 y el 2010 recientemente. porque ese pre-diagnóstico que ya está hecho ya está hecho nos indicaría los qué qué necesitamos hacer y acudiendo con después con ese documento ante incluso Banobras y con recursos del Banco Interamericano de desarrollo se podría trabajar en un diagnóstico para que en el área metropolitana de Cuernavaca comunidad geográfica la zona metropolitana poder sí avanzar con las soluciones que a través de ese diagnóstico elaborado por personas capacitadas científicos conocedores del tema pudiéramos conocerlo y desde luego implantar las soluciones que ahí se presentaron y estas soluciones corren por varias vías una vía es la vía de la movilidad amigable la otra vía es de las reformas o las acciones de obra pública de desarrollo urbano que son necesarias de hacer otro tiene que ver con la señalización sincronización de semáforos tiene que ver también con incorporar más policía vial más tránsito cualquier política pública que se conciba solamente desde el escritorio y no incorpore a la sociedad civil y a la población interesada en la misma muchas veces es inefectiva a veces nula puede haber podríamos tener modelos muy bonitos pero si esos modelos no se sustentan también en donde va a ser aplicado es probable que se queden así como modelitos buenos pero que no resuelvan los problemas y yo creo que la ciencia y la tecnología deben de estar al servicio de la comunidad como la está y sobre todo al servicio de la solución de problemas y temas de preocupación de la gente muy bien ahora ahora sí nos tenemos a nuestro charlas científicos y candidatos ahora tenemos la presencia de Jorge Morales Baruz y vamos a cambiar ligeramente del tema de la situación de Cuernavaca que preocupa muchísimo y es el problema de la educación ahora claro uno puede siempre decir que la mayoría de los problemas uno los puede resolver con una buena educación y a mí me gustaría preguntar a nivel de municipio qué puede hacer el presidente municipal para mejorar la educación en la ciudad de Morales si desde luego el ayuntamiento no es en estricto sentido una autoridad educativa la educación básica cae en la mano cae en el en el orden de gobierno estatal a través del instituto de educación básica del estado de Morelos y la educación media superior y superior dentro del gobierno federal bien a través de universidades públicos y desde luego en el caso de la Universidad Autónoma del estado de Morelos el ayuntamiento participa con un fondo pequeño pero que también es significativo que con el cual que los contribuyentes se dan un 5% sobre cualquier trámite que realicen es cobrado a las personas a los contribuyentes si ese es entrado a la Universidad Autónoma del estado de Morelos pero en donde si puede incidir mucho el ayuntamiento es en tareas que tienen que ver con el mantenimiento y conservación de las escuelas sobre todo aquellas escuelas de educación básica y yo creo firmemente que la calidad de la educación inicia por la dignidad de los espacios educativos con todos los adelantos y con todos los apoyos técnicos no nos hacen mejores maestros y que bueno que así sea porque lo que nos hacen mejores maestros son otras cosas no específicamente el lugar pero si ayuda mucho el contar con salones de clases dignos con todo el equipo computadores proyectores con baños y sanitarios dignos con unidades deportivas canchas deportivas en las escuelas me refiero más al nivel básico y ahí si el ayuntamiento tiene una incidencia importante a través de los recursos públicos sin embargo eso es lo que se refiere a la educación formal pero la educación no solamente es la educación formal es decir creo que tenemos para la convivencia social educación que tenga que ver con la enseñanza de valores de convivencia social y sobre todo respecto a la ley y otro tema que es fundamental que tenemos que impulsar desde el preescolar es la resolución pacífica de conflictos que que nos vemos en lo que se denomina el bullying expresados esa falta de tolerancia lo vemos en el bullying y creo que en ese tema si el ayuntamiento tiene mucho que ver además de ser un gran gestor el presidente municipal tiene que ser un gran gestor de recursos ante las instancias federales y estatales para también mejorar las instalaciones y sobre todo incorporarse incorporar a su ayuntamiento a su municipio más bien a toda su disposición por ejemplo escuelas de calidad o las escuelas de tiempo completo en las que se prolonga la estancia de los niños de preescolar y de primaria con el objeto de dar posibilidades también a que las mamás que trabajan puedan recoger a sus hijos no a la hora de la salida e incluso puedan comer hacer sus tareas ahí mismo en las instalaciones educativas y tener también un poco más de tiempo para el corte hace ocho días Noel Salgado nos platicó un poquito de esta idea que tiene sobre las preparatorias de oficio que sería una preparatoria normal y pero además daría la posibilidad de entrenar a la gente en algún tipo de oficio y él pensaba la posible o qué opinas bueno yo desde luego respeto la propone Noel me parece que tenemos ya preparatorias que fungen con ese papel como los CETIS y también con Alep mismo que ya bueno el colegio bachiller es no tanto pero estos tres que he mencionado anteriormente son niveles de educación media superior con una carrera terminal es decir son son terminales yo estoy más por la propuesta de sí de crear una escuela de artes y oficios una escuela de artes y oficios pero que que ayude para aquellos jóvenes que estén en necesidad de todo que tengan espíritu de emprendedor yo yo entiendo el emprendimiento como esa transformación de conocimientos de manera creativa en actividad productiva y todos tenemos conocimientos algunos más otros menos algunos formales otros conocimientos de otro tipo pero lo importante es que de manera creativa podamos transformar esos conocimientos en actividad productiva sobre todo por las circunstancias económicas que vivimos pero también porque lamentablemente se ha cerrado una puerta para muchos jóvenes que es la puerta de oportunidades y se ha abierto otra que es la puerta para el crimen necesitamos cerrar esta puerta que conduce al crimen y abrir otra lo importante es claro identificar si es facultad real del ayuntamiento el poder ofrecer eso o tendría que establecerse algún tipo de convenio con la autoridad estatal para llevarlo a cabo o incluso con la autoridad federal pero yo creo yo en coincidencia pues con él es de que si necesitamos crear espacios para elevar el conocimiento científico el conocimiento artístico y sobre todo el conocimiento de terminar en algún tipo de oficio que también son muy importantes para sobre todo en la vida municipal Permíteme Jorge insistir en este punto esta escuela de artes y oficios suena un poco anticuado entonces yo creo que en estos días yo creo que lo que hay que hacer es impulsar a los chicos para que lleguen a los altos niveles de educación tecnológica e innovación y de innovación es decir ya tenemos en el estado universidades tecnológicas tenemos institutos tecnológicos que tienen que recibir a esos chicos entonces más que crear esta escuela de artes y oficios es empujar a los chicos al llegar a estos altos niveles de educación en altas tecnologías ya no estamos como para llevar a la gente a hacer oficios como antiguamente se concebía y como lo estoy entendiendo mal yo tú me dices si está mal entendido lo que dije pero a lo que voy es hay una apoyar a los chicos de primaria de educación básica y de educación secundaria apoyos económicos para que puedan acceder irse a los niveles más altos de educación ¿qué piensas de esto? si yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo que el gobierno municipal tiene que mejorar su sistema de becas sobre todo para aquellos chicos jóvenes que por cuestiones económicas muchas veces ven truncada su aspiración de seguir adelante o para aquellos que tengan una excelencia académica pero y llevarnos hasta el conocimiento científico tecnológico desde luego sea en el ámbito medio superior o superior de preferencia pero a la par tenemos que trabajar en la cobertura cuando vemos que nuestras universidades rechazan a tantos jóvenes impulsarlos impulsarlos a llegar a una universidad se topa con un dique que es la falta de cobertura yo creo que en ese sentido junto con el gobierno federal tenemos que impulsar el que se amplíe la cobertura y que podamos tener un porcentaje más alto de jóvenes que ingresan de preparatorios que tengan acceso a las universidades por eso es mi planteamiento no como un sustituto a a la formación científica humanística que 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 pueda darse en las universidades sino también como una alternativa y algo que me parece también que es fundamental sobre todo cuando observamos que algunos jóvenes no tienen empleo cuando ingresan es poder realizar un estudio serio del mercado de trabajo de los empleadores tanto privados como públicos por cuanto a habilidades conocimientos destrezas en fin lo que están formando nuestras universidades y escuelas técnicas y vinculado con el gobierno para empatar empatar la formación profesional o técnica con las necesidades del mercado pero esto otra vez en un ejercicio de libertad del individuo es decir en un ejercicio de libertad a través de la orientación vocacional poder decirles jóvenes esto es lo que el mercado está demandando ustedes libremente decidan si continúan por aquí o por ahí pero que tengan orientación y que no sea simplemente la orientación o el melate o la corazonada del papá del amigo tal o cual carrera profesional déjame Jorge redondear este asunto si es que tengo tiempo un par de minutos un par de minutos no yo no voy a tardar más este es un aspecto del problema pero el otro problema es no solo impulsar a los chicos a estos y asegurarles su formación como técnicos y como científicos sino que está el problema del empleo que acabas tú de mencionar entonces nada más para redondear un estudio de mercado actual probablemente no nos aporte mucho en cuanto a posibilidades de empleo de los actuales chicos que están formando que están por salir en un año dos años tres años al mercado debe haber pensado en la creación de nuevas fuentes de empleo y esto tiene que ver con algo que tú has mencionado también con la atracción de inversiones para el establecimiento de nuevas industrias etcétera nos puedes hablar sobre esto concretamente cómo redondeas esta idea porque si nos quedamos con el mercado de empleo actual estamos perdidos si necesitamos atraer más inversiones y mantener las que ya están y mucho tiene que ver con la seguridad la seguridad será prioridad en la administración que yo encabece si el voto así lo determina a partir del 1 de enero del 2013 porque yo encuentro una correlación muy fuerte entre seguridad y empleo menores menorente porque la inseguridad nos detiene nos pasma nos evita ese espíritu reduce ese espíritu emprendedor y creativo incluso y nos invita más bien a ser conservadores que arriesgados entonces si vinculado con ello es pensar en reducir la inseguridad pero también a través de incentivos fiscales fundamentalmente de las posibilidades que tiene el ayuntamiento de manejo de impuesto predial y algunos otros vinculados con esta ley federal del primer empleo poder promover empleos para los jóvenes pero también para no jóvenes y por qué para mayores de 50 años porque aquellas personas mayores de 50 años que tienen la fortuna de tener un empleo seguro no tienen problema pero aquellos que caen en el desempleo es muy difícil que puedan conseguir empleo a esa edad incluso desde antes de la categoría desde los 40 pero es cuando tenemos 50 40 50 mujeres y hombres cuando nuestros hijos si es que tenemos hijos están en la mayor necesidad de recursos porque están estudiando ya su carrera profesional o ya empiezan a pasar de la adolescencia a la edad adulta y es cuando las angustias y los temores de las mamás y los papás crecen yo creo yo creo que el ayuntamiento no puede ser ajeno y tampoco encontrar alternativas para que las personas se empleen o se autoempleen en actividades productivas que si están vinculadas con el mercado es decir que el producto o el servicio que produzcan puedan venderlo porque si no serán muy bonitos proyectos pero si no están conectadas con el mercado entonces no van a funcionar pero claro yo no creo en el mercado como Dios mercado no las libres fuerzas del mercado no yo creo que el Estado tiene que intervenir sobre todo para resolver las fallas del mercado y las fallas del mercado están en la mala distribución del ingreso en las externalidades negativas y también en la existencia de morores termino diciendo que entonces ahí es en ese grupo de edad en ese grupo de edad de entrenar a gente que no quiere sí, sí, sí ahí entra tal vez no redondir bien la idea pero es esa esa visión pues que que se necesitan muchas veces soluciones de corto plazo sobre todo cuando se está está la persona el individuo en una situación hasta cierto punto de desesperación por la falta de empleos y eso evita a que tome decisiones desesperadas y una decisión desesperada puede ser ante la necesidad de alimentos o de un medicamento o de una operación para su mamá para su hijo para su esposa también bueno pues con esto hablamos por concluir el tercer segmento los esperamos en un par de minutos charlas de científicos y candidatos ojalá que llueva café en el campo que caiga un aguacero de yucaite del cielo una jarita de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel oh 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 buenas tardes estamos en el último segmento de esta sesión de hoy en compañía de Jorge Morales Baruch y acerca de cuáles eran sus compromisos no con la academia sino con la sociedad como nos está poniendo el hoy muchas ideas muchas propuestas pero queremos que las consolide en pocas palabras como nos plantea un compromiso durante su gestión yo creo que me recuerden al final del mandato del presidente municipal como el presidente municipal que devolvió la tranquilidad y paz social al municipio de Cuernavaca también bien como el que en consecuencia pudo lograr elevar los niveles de empleo a favor de la ciudadanía como aquel que inició con un proyecto serio a largo plazo para la limpieza y restauración de nuestras barrancas atender y resolver a través de la educación vial a través de la participación de científicos y expertos en la solución de los problemas de congestión vial que vivimos todos los días como aquel presidente municipal que pudo atender de manera prioritaria las necesidades de servicios públicos de los grupos de la población más pobre del municipio que llevó agua potable electricidad electrificación calles pavimentadas escuelas a las colonias que hoy no tienen no tienen ese servicio y que representan servicios públicos vitales para el ser humano como aquel presidente municipal que logró elevar la convivencia social para acabar con la segregación que lamentablemente existe en Cuernavaca en razón de la pobreza y las desigualdades sociales así como de una de una deuda social histórica que hay que pagar sobre todo con aquellos que menos tienen que más necesitan bueno pues en realidad yo creo que con esto ha sido muy interesante la entrevista que hemos tenido con Jorge yo simplemente quisiera cerrar en este momento de mi parte agradeciendo su presencia en este espacio y por supuesto deseándole la mejor de las suertes en su carrera política muchas gracias doctor a todos aquellos candidatos que la invitación está abierta a todos los candidatos al gobernador y presidente municipal de todos los partidos todavía nos quedan algunas pocas semanas para poder charlar con ellos entonces nos encantaría que nos acompañaran que nos acompañaran los que aún no se han presentado y muchísimas gracias por esta charla tan interesante gracias doctor agradecido soy yo efectivamente me piden que que indique que no es que no los hayamos invitado tanto los candidatos a Madre y Huela como a Dela Rivera han sido invitados en diversas ocasiones y no ha sido posible agendar esperamos realmente tenerlos con nosotros para que esto sea un espacio como les digo un espacio ciudadano un espacio equitativo con decisión les agradecemos mucho a todos ustedes su presencia salud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!